Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Adriana, una venezolana en Francia y en el vídeo anterior les hablé sobre cómo obtener la nacionalidad francesa si eres un niño nacido en Francia con dos padres extranjeros y también les expliqué cómo estos padres pueden obtener la nacionalidad, cuáles son los requisitos que se necesitan para poder obtener la nacionalidad francesa. Ahora en este vídeo les quiero explicar cómo una persona que se casa con un ciudadano francés puede obtener la nacionalidad ya que al momento del matrimonio ésta no se adquiere automáticamente sino que debes cumplir ciertos requisitos y justamente de eso es lo que les voy a hablar. La nacionalidad francesa puede adquirirse por declaración luego de un periodo de cuatro años contando desde la fecha del matrimonio y para poder hacer estos trámites debes demostrar que primero has residido tres años seguidos en Francia de forma ininterrumpida ilegal además de que debes demostrar también que durante ese tiempo has mantenido una vida afectiva que la comunidad de vida entre ustedes no ha dejado de cesar tanto afectiva como material porque si no si tú no puedes demostrar esto te van a decir que no y la próxima vez que pidas la cosa que quieras volver a hacer el trámite ya no te van a pedir que demuestres tres años de comunidad de vida afectiva y material juntos sino que te van a pedir cinco años o sea vas a tener que esperar mucho más tiempo para poder demandarla también te piden que debes justificar un conocimiento nivel suficiente del idioma francés o por lo menos o puedes saltar esto si tienes un diploma donde demuestre que tienes un nivel suficiente del idioma o si tienes un diploma también de alguna universidad de un país francophone donde se hable francés también debes indicar las nacionalidades que posees y si deseas conservarlas o renunciar a ellas y por supuesto no tener condenas penales es muy importante eso ahora si tu pareja vive en el extranjero si ustedes no viven aquí en francia sino que viven en el extranjero tu esposo francés tiene que estar inscrito en el registro de franceses establecido fuera de francia durante la comunidad de vida en el extranjero y también debes demostrar o no no debes demostrar si tu matrimonio fue celebrado en el extranjero debe estar transcrito sobre los registros de estado civil en francia pero atención porque es muy importante aquí para las personas que vivimos en francia que sepas manejar el idioma francés y también es muy importante que digas de verdad toda la verdad que tengan pruebas contundentes de que ustedes han vivido juntos porque el gobierno francés obviamente va a hacer una investigación y luego de esta investigación ellos se comunican contigo de hecho todo este trámite puede durar hasta un año y este que más le quería decir así si ellos ellos ven si te dan la nacionalidad o no o sea tú tienes que esperar la respuesta de ellos el hecho de que tú tengas todos estos requisitos no quieren decir de que ellos te van a decir que sí o sea de verdad que tienes que esperar un tiempo y es un proceso un poco largo así que hay que tener mucha paciencia si ustedes tienen otra duda sobre esto hágamelo saber recuerden que también es muy importante estar legal en el país con su título de sello o la carta de residencia que quería aclararles esto porque hay muchas personas que piensan que al casarte con un francés ya puedes tener la nacionalidad así automáticamente y no es cierto lo que sí obtienes al casarte con un francés es una visa familiar que es la que tengo yo donde puedes vivir tienes los mismos beneficios que un francés solamente que no puedes votar y también este esta visa la primera visa que te dan dura un año ya luego esa visa tienes que renovarla cada año y al tercer año ya puedes pedir una visa de 10 años ok y durante ese periodo puedes obviamente el periodo de 10 años ya tú puedes demandar tu nacionalidad obviamente si cumples con todos los requisitos que te acabo de mencionar así que espero poder haber aclarado sus dudas si tienen preguntas sobre el tema déjenmelo aquí abajo y yo se las responderé nos vemos en un próximo vídeo y a viento no olvides suscribirte a mi canal y seguirme a través de mis redes sociales a viento